En este momento estamos dando ya instrucciones para salir a buscar comida cocinada que se le va a traer a ellos de los Comedores Económicos de La Vega. Es decir, se le ha dado asistencia en cuanto a todo. Sabemos que cuando uno deja su casa no quiere regresar, pero tenemos la orden precisa de que las personas se mantengan en los albentes todavía. Hasta tanto el fenómeno no ya deje tierra, vamos a decirlo así, deje las costas dominicanas ya libres. Eso es para prevención, para que no haya vida que lamentar, que no haya ninguna problemática. Lo importante de todo esto es que los ríos no han crecido, que a pesar del agua que ha venido cayendo con un agua tan fuerte, en la cabecera de los ríos no ha llovido esa contundencia. Y eso ha favorecido que nuestros ríos y nuestras cañadas se han mantenido a niveles normales, vamos a llamarlo así. Pero queremos decirle a toda la población que nos escucha que mantenga la calma, que 24 horas no ha pedido el COE que la mantengamos, la calma que le pidamos a la población que se mantenga el calma, porque muchas veces, después que el fenómeno pasa, ocurren ciertos tipos de aguaceros y ciertos tipos de ventarrones, que son los que traen como consecuencia deslizamientos de tierra o levantamientos de algunos vecinos o algo en específico. Y eso puede ocasionar lesiones a ciudadanos y a perderse vida humana.